hola muy buena gente que tal como están acá lejota y en el día de hoy les dejo a mi parecer porque básicamente ya estuve viendo esperando y creo que no sé si hay algo más pero si hay algo más ya les digo hágamelo saber con un comentario con un mensaje o con algo de lo que son estas misiones de la 4.1 la 4.1 perdón justamente en esta zona del fuerte mero pide así que bueno gente como tal y mal no me equivoco son dos misiones son las dos últimas misiones que sinceramente les voy a hacer completamente 100% sinceros no sé cómo se consiguen pero bueno básicamente lo que les digo es que en todo caso si no las puedan hacer hagan todas las otras misiones que estuvimos haciendo que realmente no son pocas lo sé pero bueno básicamente estoy al día justamente me pegué una última vuelta por acá por el fuerte y sinceramente creo que no hay mucho más o en todo caso me faltará una misión media suelta por ahí pero bueno gente en dicho esto lo dejo con estas misiones que no va a notar mucho son rápidas pero simplemente quería aclarar el sol para que sepan que bueno que realmente creo yo que ya terminamos con lo que es esta zona en tanto misiones así que nada los dejo con el vídeo grande espero que lo disfruten nada más que por cierto no sé cuánto me faltará en todo caso pero bueno por acá parece que no hay nada la paz deberíamos subir pero yo que sí deberíamos subir por eso tampoco parece haber nada y nada vamos a subir por acá de toda una vuelta y vamos a ver qué onda cuánto nos podemos estandar con esto sinceramente porque capaz que no hay ninguna misión más y yo estoy dando vueltas acá simplemente por las vueltas las bajas que las que hiciste ayer eran las últimas y justamente ya no no tenemos nada más en esta ocasión acá no hay nada bueno esto tiene lo que decir más no estás la de andas eso que no por lo que no tenemos nada pero no tenemos nada así por acá tenemos algo felicidad y yo invito a esta ronda investiga de los tres altavoces mantenemos recuerdos por acá no me quedo lo tengo que desactivar el gato no está tan eso los ratones bailan desactivó esto que pasará los activo todos el gato no está a descanso no entiendo nada y tengo que hacer activan todos no hay otro más porque dice tres pero más no hay no sé si los tendré que desactivar en cierto orden o como imagino que será eso en todo caso porque a ver este que es un mito está ronda este no es nada que ver no no, pero todo dice lo mismo ahora no entiendo nada cuando el gato no está a descanso ¿qué me dice? ¿qué me dice? acá no me dice nada quedado no sé ¿Cómo? Yo no entiendo que acabo de hacer Se los digo completamente Con mi máxima sinceridad No tengo la menor idea De que es lo que acabo de hacer Y no lo digo en jodas, lo digo completamente en serio Me imagino que tenemos que ir por acá O sea Voy a dejar todo el proceso sin cortes Porque capaz que hice algo relevante y no me di cuenta Le voy a pedir perdón pero es la verdad O sea, no sé si hice algo Relevante, no sé si hice algo que no tenía que hacer No sé si me tiene que Porque yo me quedé pensado ahí O sea, me quedé quito pensando que es lo que tengo que hacer No entiendo O sea, porque el mensaje es el mismo Llegar en el mismo lado No sé Acuérdense ¿Yo qué les dije? Gente Para los que ven los videos ¿Yo qué les dije? ¿Yo qué les dije? Mirá Acá hay un cofre No lo voy a abrir yo Lo hice a conciencia porque pasó nada de tiempo Pero Nada Lo hice ayer O antes de ayer no me acuerdo Pero me acuerdo que dije eso A ver ¿Y acá qué? La gran pregunta del millón Tenemos que subirlo ¿Por qué apuestas contigo mismo? Era la triste No sé cuánto puedo dejar No sé cuánto puedo recordar Porque le digo completamente En serio No sé qué tan clave fue lo que hice O sea, lo digo así Bueno Sigamos Estoy aquí porque quiero Es un poco Ya con ese segundo de afuera No debemos jugar lo demás Sin ganar a ligera Respeto tu elección Una copa de la cachivachería Qué buen nombre La cachivachería Bien, esto termina Por acá y nos dan un logro O sea A ver Yo lo digo completamente En serio No tengo la menor idea De qué hice O sea Con todo el corazón Y con todo mi alma No entendí lo de los Lo de los parlantes No sabía Qué era lo que tenía que hacer No sabía Qué tenía que desactivar No sabía Nada de nada Lo digo de verdad No sé si Dejarlo completo o no Pero bueno El extracto que contarece Era básicamente Lo que sirve o no Pero bueno Nada No sé si por acá Me voy a meter por acá En todo caso Veo si hay algo más Pero Porque lo que es Justamente esta zona Ya pasó 80 millones de veces Sinceramente no sé Ahora subo en todo caso Pero creo que por acá abajo Bueno Este era uno de las misiones No se acuerdan No tiene nada que hacer Con su vida Acá también No está No, esa no era Parecen todos Es el tema Y justamente por acá Si mal no me acuerdo Ahora no me dejan hablar Qué onda ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esto era uno de cosas? ¿Puedo apagar esto? No sé qué tengo que hacer Tengo que apagar esto ¿Por qué esto antes? Bueno Ahora están hablando No sé por dónde Por acá Está activado 80 millones en el tabaco No sé No sé Que tengo que hacer Ah Bueno Ok No sé si es Tentarse en el lugar No sé si es cambiar la cosa Pero bueno Esto está hecho Igualmente Esto me dijeron Que Lo tenía que haber hecho Ayer Pero ayer No me dejaba No Porque ayer No sé si hizo lo mismo Pero bueno Buenas Que tal Un gusto La inventa La famosa O sea Si No sé No entiendo nada Esto Esto yo Por ejemplo No me lo dejó Hacer Por eso Me parecía raro Justamente Que Venía pasando Y el altavoz Lo anunciaba Esto Por eso Me sonaba Dio Che Entonces Acá si hay algo que hacer Y ayer lo me dejó Que bueno No sé Me parece que es así No sé No sé No sé No sé No sé Lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, sacamos protogemas cosas. Gracias. A ver qué onda. Así que nada, gente. Sé que capaz que es medio corto lo que hicimos hoy, pero bueno, realmente les digo, es lo que hay. O sea, no me quiero extender mucho más a esto porque, nada, como les dije al principio, sinceramente, son misiones sueltas. Pero bueno, son básicamente clave para hacer justamente esto. Así que nada, gente, espero que les haya gustado, espero que les haya servido el video. Ya digo, no quiero volver nunca más acá, así que espero que hayan sido las últimas misiones. Y lo digo de verdad, no lo digo, jodan. Odio este lugar, no sé por qué, lo odio completamente con todo mi corazón. Así que nada, ya les digo, en todo caso, en todo caso, yo estoy al día, más o menos, hice, creo ya todo lo de la 4.1, si no me faltará algo así, pero creo que lo del fuerte, me lo pide. O sea, estamos a full. En todo caso que no, háganmelo saber en los comentarios, háganmelo saber, no sé, por Instagram, Discord, no sé, Twitter, qué sé yo, mismamente por Twitch, no lo sé. Así que nada, gente, espero que les haya gustado, espero que les haya servido la siena, la que no sea más grande. Nos vemos en otra. Y adiós.